Hola Pagos, bienvenidos un día más al canal Vamos a inaugurar una nueva sección Una sección de juegos viejos ¿Vale? Juegos viejos, juegos retros Juegos de toda la vida, ¿vale? Al menos una vez a la semana Vamos a subir una Una, un vídeo De algún juego así viejecillo Y bueno, más que nada por eso Tener un poco de sección viejuna ¿Vale? Porque a mí me encantan Los juegos viejos, o sea, a ver Tengo 30 años Uy, 30, me acabo de quitar 2 años Vale, bueno, da igual, tengo 32 años Lo confieso, ¿vale? No sé si he parecido los años que tengo Pero bueno, me refiero que son muchos años atrás Jugando juegos, ¿vale? Y sí, los juegos de hoy en día están súper guays Y molen mucho, obviamente, o sea, no me niego yo A las Evoluciones Pero, claro, habiendo jugado a estos juegos Súper entrañables Súper pixelados Y feos, como a lo mejor Alguien puede decir, o cutres O que no molan Pues a mí me encantan, ¿vale? Me encantan porque me recuerdan a cuando yo era pequeña Es lo bueno de ver Nacido en los 80, ¿sabes? Tienes una generación atrás que mola mucho Y has vivido todas las evoluciones De todas las consolas Por haber, ¿vale? Pero bueno, dicho esto Me enrollo mucho Vamos a empezar Por ejemplo con Vamos a ponernos en el último Vamos a empezar con el Mario World, ¿vale? Con la Super Nintendo Porque como os comenté El día que jugamos al Mario Maker Os conté Que me había tocado a Super Nintendo Con un concurso de estos Con las galletas de chocolate Que todo el mundo era como ¿Por qué te ha tocado eso? O sea, nadie le toca estas cosas Y todos los niños de mi casa se me odiaban Porque me había tocado a Super Nintendo Me acuerdo que no se creían Que me había tocado a la consola Me tengo que llevar un mando ¿Vale? Un mando de la consola Y las instrucciones de este juego Porque no se creen Que me había tocado a la consola Y ahora como A ver, como comprenderás No me voy a comprar un mando Si no tengo la consola En fin, da igual Que como es anécdota Pues Como con esa anécdota Pues Me siento entrañable Y digo Pues voy a jugar al Mario World Así que vamos a empezar Inaugurando la sección De juegos viejos Jugando al Super Mario World De la Super Nintendo Vale, lo haremos por mundos Cada vídeo será un mundo Porque este juego se pasa En 10 minutos Imagino El mundo, eh Digo, o sea El juego en Teor Seguramente En una hora ya lo tengas pasado Seguramente ¿Vale? Pero Vamos a empezar Por el primer mundo ¿Vale? El primer mundo Pues bueno, aquí está Por ejemplo La casa de Yoshi No hay nada En la casa de Yoshi Simplemente esto Era una gran decepción Cuando Cuando entramos Era como Primero era como Dios Digo ¿Por qué Mario Se sube en un bicho Extraño? ¿Vale? Yoshi ¿Quién es Yoshi? O sea En aquella época Yoshi no existía Yoshi existió A partir de este juego Y era como ¿Qué es eso? Y Oh, oh, la casa del Yoshi Cómo mola Y fue como Ah No hay pantalla en esto No se puede jugar Pero bueno Dejámoslo ahí Y vamos a empezar Por la primera La primera pantalla A ver si me da tiempo A matar esto así Oh Vale ¿Veis? Eso Eso es lo que nos pasó La primera vez que jugamos Y tú Con tu hermano Jugabas al Pantalla o vida ¿Vale? O sea Si sois como yo Conoceréis el Pantalla o vida Era O te pasas la pantalla Y me toca a mí O te matan Y me toca a mí Y me acuerdo que fue como Oh, como mola Pa'lante Pa'lante Justo me mató Esa copa Porque la copa te mata Aunque yo pensaba Que al estar así en el suelo La Estoy quedando un poco mal No Yo pensaba que al estar así Yo pensaba que al estar así en el suelo La podías matar Pero se ve que no Yo fue como Oh, como mola Toma Y entonces cuando me quedé así Me mató yo Oh Y mi hermano Oh, me toca yo No, pero que acabo de empezar No, me toca yo Y lloré mucho Porque obviamente Si juegas a pantalla o vida Tienes que cumplirlo Y Tienes que cumplirlo Y Y jugar bien O sea Si te matan Me toca a mí Y si te pasas la pantalla Me toca a mí Pantalla o vida O sea De toda la vida Pantalla o vida Y no entienda eso No eres un buen Gamer Pues nada Ahora sí va Que parece que no se va a jugar O sea He quedado un poco mal Pero Pero se juega Tranquilos que se juega No soy mala Vale Hop Ey Ay Puta planta Pues si te he dado Mira Te he matado No si verás Todo el mundo me va a dar Hoy aquí Mira He quedado pequeño otra vez Bueno Pantallas Como veis Que duran No llegan al minuto Creo Si te la pasas Del tirón Y Joder Si que nos entreteníamos Cuando éramos pequeños Nos entreteníamos mucho jugando Porque joder Me acuerdo que una pantalla Duraba como Buah Una eternidad Esto El Yellow Switch Switch Palace Estas cosas son Estas cosas son Que en cada mundo Que en cada mundo hay como unos cubos Que son transparentes Y no los puedes usar porque están inactivos Entonces cada cubo es de un color Está el amarillo Como los yoshis El amarillo El rojo El verde Y el azul Y cada cubo Te hace una cosa El amarillo Concretamente te da champiñones Setas Rojas Y Veis esto Cada vez que Que te encuentras un cubo de esos Ahora ya existe Y entonces pues Ya puedes Colocar Ya puedes Pegarle al cubo Que te salga una seta Fijaos si éramos pequeños Cuando jugamos a esto Que Esta mierda No la entendíamos Era como Ay Que significa esto Que hago Que hago Que hago No se Bueno dale al primero Y por potra Salvabas O sea No sabíamos inglés Vale O sea Y este juego Yo nunca he visto castellano O sea que Tampoco entendíamos la mitad De las cosas que nos decían Y es muy como Bueno Que se le va a hacer Vale Yoshis 2 La segunda pantalla Esta pantalla es donde sale Yoshis Veis esta mierda Ahora ya lo sale La seta Y aquí era como Como mola ¿Quién es ese? Wala No entiendo la mierda Lo que pone ahí Pero Wala O sea No sabíamos que coño Decía el pobre Yoshi Pero nos molaba un montón Era como Wala Digo Se lo come todo Como mola Y Y Y si Matas a las A De esto O sea Yoshi era un poco Bastante invencible Vale Invencible Que no Nada le mata Vaya Ahí te salía otra vez Por si te lo mataban O si Bueno te lo mataban Por si lo perdías Te volvía a salir ahí Yoshis En plan Oh Pobre gente Lo guay es eso Cuando coges a Yoshi Suenan los Los tambores Es muy guay Es muy guay Yoshi mola mucho Luego ya lo meten En todos los putos juegos Pero que Yoshi Ah bueno Y ya cuando sacaron Luego el Yoshi Aisla Que era el juego Del Yoshi Ese tambien lo jugaremos Fue como Yoshi tiene un juego Propio Me encanta Yo soy muy Yoshi Soy muy Yoshi fan Me ha gustado Yoshi Y aqui en el Mario En el Mario World Solamente existen Ehm Cuatro colores De Yoshi Osea Hay un cojon De Yoshi Pero solamente existen cuatro Esta el verde El amarillo El azul Y el rojo Y ya esta Que mas adelante Te los encuentras En un mundo especial Ya lo veremos Vale Pero es muy guay Porque dices Hostia Que hay mas Sabes Que no es que haya Que me gusta mucho mas El Yoshi de bebe El Yoshi de pequeñito Es que me encanta Es super mono Osea a mi me gusta mucho mas El Yoshi sin crecer Que crecido Mola mucho Vale ya lo veremos Cuando lleguemos Uy puta Ves Y lo que hace el Yoshi verde Con las conchas rojas Echa fuego Con las conchas Verdes No hace nada Con la concha verde No realmente no hace nada Y es lo mismo La escupe tal cual Con las conchas amarillas Suelta como una especie De polvo amarillo Vale Osea Cuando pisas Se queda la concha en la boca Y cuando pisas Hace un polvo Que mata a los enemigos El amarillo no mola mucho Y el perfeido Ves El verde No hace nada La vuelve a escupir Y este hace fuego Y El azul Es el que mas mola De todos Porque con las conchas azules El Yoshi vuela Le salen unas alitas Las alas al Yoshi Y puede volar Eso era la hostia Osea cuando cogias Las conchas azules Era como Obviamente copas de color azul Aquí en este mundo no hay Aquí solo hay rojas y verdes Que mas adelante Cuando ves las amarillas Y las azules Dices Hostia Vemos que hay copas De ese color ¿Por qué? Osea es que con este juego Descubres muchas cosas Que hoy en día En el Mario Son normales Pero Volan mucho Volan mucho Bueno Ya queda poco Para acabar En el mundo Quedan dos pantallas Osea Una pantalla Y el castillo Mira que bien dibujado ¡Wow! Parece hay una artija fea Me encanta Aquí están los secos Bueno a muchos Porque es que Yoshi Se lo zampa todo Era como Dios ¿Hay algo que no se puede comer este bicho? Bueno Hay cosas que no se puede comer Obviamente Y el seco Si te comes la cabeza Sale otra cabeza Sobre todo Esto El sonido del Yoshi Ahora ya dice Yoshi ¿Vale? Porque obviamente La gente ya habla Y dicen Yoshi Pero Volan mucho Cuando decía Cuando decía Uy Este sonido Volan mucho Claro Solo existen En esto En lo viejo Ay no me gusta el agua No me gusta caerme el agua Eso si que es verdad Las pantallas de agua Las pantallas de agua Son odiosas Para cualquier juego Son odiosas Pero odiosas Es odiosas Vale Proseguimos Ves Y ya nos queda El final Yggis Castle Vale Yoshi nunca ha entrado A los castillos Era como ¿Qué haces? ¿Por qué no puedo entrar Con el Yoshi? Y en las instrucciones Cuando los videojuegos Antiguamente Gente Los videojuegos Traían instrucciones Madre O sea Traían un libretito Que molaba un montón Porque era Bueno iba a decir Pago el tiempo Que si no me da tiempo Un libretito Que era bastante gordito Con instrucciones Salían dibujos Salían explicaciones Era todo muy chulo Que de hecho Y otras instrucciones De la Super Nintendo De todos los juegos Que tenía Los tengo por ahí guardados Ahora no O sea Ahora te compras un juego Que encima vale una puta pasta Comprarse un juego Y no trae ni instrucciones Ni nada Me parece vergonzoso En serio O sea De verdad En serio Que hoy en día Uf Te lo juro Si muy guay Pero coño Dios Mérate Estás pagando una cosa Es que no tiene instrucciones Con lo que molaban las instrucciones O sea Yo Recuerdo de pequeña Ponerme a leer Varias veces las instrucciones Cogía las instrucciones Te ponías a dibujar Con las instrucciones Porque jolín Yo que sé Molaba mucho Pues ahora no Y esto a que venía A eso Que las instrucciones Pone que el Yoshi Tiene miedo A los castillos Y a las casas Del fantasma O sea Por ese motivo No puedes entrar al Yoshi Ni en los castillos Ni en las casas fantasmas Porque el Yoshi Tiene miedo Yoshi Pobre Yoshi Tiene miedo Y no se puede Y no puede entrar Entonces por eso es el motivo Porque no puedes Entrar Ahí lo ponen las instrucciones Esto es muy asqueroso Pero de pequeños Decíamos que la cosa esta Era una caca Hombre Pinta de mierda tiene Podrían haberle puesto otro color ¿No? Porque pinta de mierda Tiene un poco Vale Primer enemigo Eliki copa Puto Aquí va muy bien Que tuvieras la Esto Lo tienes que echar de aquí La verdad es un poco puto Vale Coño ya Vete a tu puta casa Vale Y ya esta No hay que hacer mas Este es el primer mundo De Super Mario World Lo hemos pasado gente Y rescatabas Y rescatabas A un Yoshi ¿Ves? Un huevo así Un huevo random Te ponía gracias Y rescatabas al Yoshi Pero nunca se veía O sea Porque realmente este huevo Si es de color dorado Es que el Yoshi es de ese color Vale Has derrotado El primer castillo Pues ya estamos Estos son los hijos de Bowser Vale Todos los Tiene 6 o 7 hijos Vale Todos Y pues hay Son 7 creo Porque hay 7 castillos Y el 8 es el de Bowser Lo mismo Vale Tornut Plains Dejamos aquí Porque el siguiente video Será un poquito más entretenido Porque aquí hay varios caminos Vale Había una manera No Había una manera De esto Vale El siguiente El siguiente mundo es este Vale Tenemos una casa de fantasma Bueno Dos casas de fantasma Y estos tubos Te llevan a otro sitio Vale Por lo tanto El siguiente video Será un poquito más Extenso Pues nada Pau Lo dejamos aquí Vale Espero que os haya gustado Si sois fans De la Super Nintendo Si tenéis Mi edad O más Vale O menos Pero os gustan los juegos viejos Darle a like Suscribiros Y ya digo Una vez a la semana Subiremos Juegos viejos Vale Empezamos con el Mario World También jugaremos a los Donkey Kong Porque me encantan mucho también Muy mucho los Donkey Kong El Yoshi Yo que se Varios Vale Osea Vamos a intentar hacerlo por orden Por un orden Osea Intentar pasarnos el juego Y cuando lo pasemos Seguir con otro Porque si no va a ser un puto caos Pero bueno Yo que se Ya veremos como lo hago Ya lo veremos Pues eso Nos vemos en el próximo video Jugando al Mario World Hasta luego pavos Chao He comido pavo Ahora voy y me cago He comido pavo Y ahora me lo trago Pavo, queso, pavo En el supermercado Pavo, queso, pavo Esta que ha tocado Me cago